hola y bienvenido de nuevo a mi canal curioso de la historia como bien sabrás españa no tuvo una participación activa en la primera guerra mundial ya que se declaró neutral pero aunque españa no disparó un solo tiro en esta guerra tuvo un papel tremendamente importante y no es que lo diga yo es que tanto la triple alianza como la triple entente tuvieron a bien reconocer el papel diplomático y humanitario que tuvo el reino de españa en general y alfonso 13 en particular durante la primera guerra mundial y es que gracias a este se creó la oficina procautivos pero antes de hablar de la oficina procautivos vayamos a ver un poco más el contexto histórico estamos en el 28 de junio de 1914 y un atentado acaba de finalizar con la vida del archiduque fernando esto supuso un shock tremendo ya que fernando iba a ser el heredero legítimo del imperio astrohúngaro tras esto el imperio astrohúngaro le declara la guerra a serbia y para defender a serbia entra rusia igual que para defender al imperio astrohúngaro entra alemania el caso es que al final por defender a unos y a otros se acaba liando la monumental y prácticamente todas las potencias militares de europa entran en guerra las unas contra las otras por un lado tenemos la triple alianza que sería principalmente el imperio astrohúngaro el imperio alemán turquía o el imperio otomano y bulgaria y por otro lado la triple entente en la que estarían principalmente reino unido francia y rusia aquí cabe añadir que poco a poco se fueron añadiendo más países como el caso de portugal o de italia que pese a que en un principio eran totalmente neutrales poco a poco se fueron acercando hacia el lado de la triple entente todos salvo españa que debido a la situación interna que afrontaba tras la pérdida de cuba y filipinas prácticamente no tenía nada que aportar militarmente a la guerra y además aunque el rey alfonso 13 ya era rey de pleno derecho su madre la reina maría cristina que había sido regente previamente también le advirtió que a españa no le convenía para nada entrar en la guerra y fue la más firme defensora de la neutralidad del país y cuando una madre te dice algo da igual que sea rey lo acatas y punto que todos sabemos que las madres siempre miran por nuestro bien sin embargo españa sí que tenía una gran ventaja y era que tenía relación prácticamente con todas las familias reales de la época y es que sin irnos muy lejos la propia madre del rey como hablábamos antes me hará maría cristina era familia de la casa real del imperio astro húngaro y por otro lado la mujer de este victoria eugenia era nieta de la reina victoria de inglaterra con lo que gracias a sus lazos de sangre y también a sus lazos matrimoniales tenía acceso a poder hablar con los líderes de cada una de las facciones ahora que conocemos el contexto también necesitamos saber por qué el rey alfonso 13 decidió emprender esta acción tan singular pues como muchas cosas en esta vida fue un poco fruto del azar y es que el rey empezó a recibir cartas de gente que no sabía a quién más acudir porque había perdido un familiar en la guerra porque no sabía si su hermano si su tío si su padre o si su marido seguían vivos y como nadie contestaba las cartas porque estábamos en un momento de guerra total lo único que se les ocurrió hacer es escribir a todos los países a todos los diplomáticos y dio la casualidad de que en este caso el rey alfonso 13 intercedió por una mujer francesa la cual le rogaba ayuda para poder encontrar a su marido el cual no sabía si seguía vivo o muerto gracias al rey esta mujer pudo comprobar que su marido estaba vivo y los medios de comunicación franceses de la época se hicieron eco de esta noticia como comprenderás una vez esto llegó a los medios la noticia corrió como la pólvora y empezaron a llegar cartas a nombre de alfonso 13 mañana tarde y noche todos los días ante esta situación el monarca no se lo pensó dos veces y constituyó lo que conoceremos a día de hoy como la oficina pro cautivos la cual se constituyó dentro del propio palacio real de madrid y en la que junto con otras 48 personas muchas de ellas voluntarias se dedicaron a tramitar expedientes y contestar cartas venidas de todos los rincones del mundo por poner un ejemplo el propio julián juderías traductor de más de 15 idiomas trabajó y colaboró estrechamente en la oficina pro cautivos además años después también sería tremendamente conocido por uno de los ensayos más importantes en contra de la leyenda negra española también es importante destacar que por primera vez en la historia había mujeres administrativas trabajando dentro del palacio real en labores que tradicionalmente eran de hombres y también es importante destacar que el presupuesto de la oficina pro cautivos salió directamente de los fondos del rey o mejor dicho de los fondos destinados a las necesidades del monarca la oficina pro cautivos tramitó más de 202 mil expedientes tanto militares como civiles y consiguió entre otras muchas cosas conmutar 78 penas de muerte gracias a tener relación directa con el resto de monarcas de europa y es que las relaciones diplomáticas tuvieron un peso importantísimo en la oficina pro cautivos ya no sólo del propio alfonso 13 sino de toda la red de diplomáticos que tenía españa por toda europa ya que estos diplomáticos en muchas ocasiones eran los primeros que entraban en los propios campos de prisioneros para hacer un inventariado de el número de prisioneros que había los nombres qué tipo de prisioneros si alguno sufría algún tipo de problema etcétera etcétera y es que podemos decir que fue un importante precedente para la formación del derecho internacional humanitario hasta el punto que como te comentaba anteriormente se inventariaba todo lo que se hacía en los campos de prisioneros desde el punto de si había trabajos agrícolas trabajos de minería si había elementos religiosos tipo iglesias mezquitas etcétera etcétera aunque la guerra finalizó oficialmente el 11 de noviembre de 1918 la oficina pro cautivos siguió trabajando unos meses más para tratar de solucionar el mayor número de expedientes posibles no obstante aunque la oficina pro cautivos hubiera finalizado también el mismo día de la guerra esto no le habría restado el más mínimo reconocimiento y es que de hecho el propio monarca alfonso 13 fue candidato al premio nobel de la paz tanto en 1917 como en 1933 y es que la posición de la corona española la entrega el arrojo y las ganas de querer ayudar no fueron fácilmente olvidadas por prácticamente ninguno de los países intervinientes en la primera guerra mundial y sí es cierto españa no intervino en la guerra militarmente no pegó ni un solo tiro por decirlo de alguna manera pero la labor humanitaria que realizó fue tan importante que aún años después muchos de los países intervinientes en la primera guerra mundial aún recuerdan la oficina pro cautivos y lo que supuso para sus familias por desgracia esta historia no es muy conocida así que si te ha gustado te animo a que la recomiendes te suscribas y la compartas con todos aquellos que consideres que les puede resultar interesante un saludo y nos vemos en el próximo vídeo curioso de la historia